Las naciones donde dieron fuego, en el incesto vivieron fuego, Romaron y Sanrique dieron fuego, y los esclavos vendieron fuego, fuego, fuego. Ponden, 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 quemando a mi mano y a todos se arden. Ponden, 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 fuego a fuego que león responde. Ponden, 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 quemando a mi mano y a todos se arden. Ponden, 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 fuego más nuevo que león responde.